Música Halla en un mundo subterráneo con cañones, montañas, lagos, bajo el hielo de Groenlandia, en algunos puntos bajo 3,2 kilómetros. Menudo paisaje. Música Un equipo científico afirma haber hallado el punto de Dios o red de espiritual en el cerebro. Ahora solo hay que demostrarlo. El mayor general retirado Albert Stuhlbein habla de estructuras y máquinas encontradas en la superficie de Marte. Pero, ¿cuándo hemos llegado a Marte? Música Informan de que un equipo de científicos ha trazado la potencial órbita del hipotético Planeta 9, el cuerpo platinetario que está en el borde del Sistema Solar y que se esconde mucho. Música Un documento desclasificado revela que la Unión Soviética derivó un OVNI y que éste respondió al ataque. Dejó a varios soldados de piedra. No paren de buscar y encontrarán. Música 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 Música